Y ahora viajemos todos juntos al mar Caribe, donde las aguas son cristalinas y la arena fina y blanca como ninguna. Acompáñame a conocer el paraíso en la tierra y a beber agua directamente de un coco, tumbado tranquilamente en la vaca y viendo a lo lejos el vaivén de las olas del mar. Bienvenido al paraíso. Más allá de la selva, justo en medio del mar, hay una isla desierta donde la siesta y la fiesta son lo más normal. Solo viven animales, a nadie más encontrarás. Y cuando se hace de noche salen del bosque y se ponen todos a bailar el limbo. Debajo de un cocotero, famoso en el mundo entero, ya va a comenzar. Bingo, es un baile y es un juego, famoso en el mundo entero, te va a gustar. Los monos sujetan la barra, por debajo hay que pasar, doblando hacia atrás la espalda y siguiendo el compás. Ten mucho cuidadito, cuando vayas a pasar, intenta que no se caiga si lo que quieres es ganar. El limbo, debajo de un cocotero, famoso en el mundo entero, ya va a comenzar. El limbo, es un baile y es un juego, famoso en el mundo entero, te va a gustar. El limbo, es un baile y es un baile y es un baile y es un baile. El limbo, es un baile y es un baile y es un baile y es un baile. El limbo, es un baile y 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 es un Terminó